Muchas gracias. Buenos días. Para anunciarles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria anual de las ayudas de la política agrícola común en Asturias, ayudas que suman un importe de 78,2 millones de euros que van a beneficiar a unos 10.900 solicitantes. Se trata de las líneas de apoyo más específicamente vinculadas con la actividad agrícola y ganadera y el instrumento principal para el impulso de la política de este sector en nuestra comunidad autónoma. Se trata de dos líneas de subvención distintas. La primera, la que se conoce como pagos directos, suma 63 millones de euros, tiene que ver con los fondos europeos, fondos FEAGA, y la segunda, que está vinculada a las líneas de trabajo de nuestro programa de desarrollo rural, 15,2 millones de euros. El objetivo de ambas líneas de ayudas, de subvenciones, es contribuir a proporcionar un nivel de vida razonable a los agricultores y a los ganaderos, contribuir también a asegurar sus rentas y ayudar al sector a modernizar sus explotaciones, lo que conlleva actividad en el medio rural y tiene que ver con el empleo, con el mantenimiento del medio ambiente y también con la cohesión social. Como les decía, la primera de las líneas, la que se conoce como pagos directos o pagos del primer pilar, corresponde a los que se conocen como pago básico, pago verde y pago para jóvenes. También incluye las ayudas vinculadas a la producción o pagos asociados, que tiene que ver con el mantenimiento de vacas nodrizas, de vacuno de cebo, de vacuno de leche, de ovino y de caprino. Es una ayuda plurianual que incluirá para este ejercicio 2017, 45,5 millones de euros y para el 2018, 17,5. Los pagos relacionados con la actividad agraria, que forman parte de las ayudas del programa de desarrollo rural y que, como les decía, suman en total 15,2 millones de euros, de los cuales 12,6 serán ejecutados en este ejercicio 2017 y 2,6 en el 2018. Tiene que ver con las ayudas compensatorias para atender a la producción ecológica, las ayudas agroambientales que respaldan una producción ganadera sostenible y de conservación del paisaje, las indemnizaciones por producir en zonas de montaña o en zonas con limitaciones naturales específicas y, por último, en esta línea de subvenciones, los beneficiarios podrán también optar a las ayudas excepcionales del programa de leche, que por valor de 14,6 millones de euros ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que se distribuirán en función de las solicitudes que haya tanto en nuestra comunidad autónoma como en el conjunto del territorio español. Todas estas líneas de ayuda que son y que representan las dos grandes líneas de actuación de la consejería en esta materia son compensaciones que son equilibradas, que son acordes con la importancia del servicio que los agricultores y ganaderos prestan a la sociedad, una sociedad a la que proveen de alimentos sanos y seguros, una contribución que va más allá de la provisión de alimentos y que tiene que ver con el mantenimiento del paisaje y del medio ambiente y, en definitiva, una contribución importante a la cohesión territorial y a la cohesión social. Gracias por ver el video.